Bien amigos, bienvenidos a un video mamado más de esta ocasión pues estamos en la versión chida en lo cual me voy a empezar a cambiar en la vida real, no porque es mi esencia amigos entiendan me gusta andar semi desnudo ya actualizaron información básica para lo que es la temporada 8 va a haber algunas modificaciones en minería que no habían mostrado los chinos, las armas, skins, un nuevo boss tal vez entonces pronto amigos, pronto se viene esto que es, si le pico ahí, no, 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 eso no, eso es información entonces ya casi, estamos a tan solo, yo creo que como 3 días, 2, ya muy poquito falta, eh muy poquito falta amigos, a ver 5 días hermanos, 5 días pues como sabe este chichi, porque ahí dice, ahí, ahí abajito, aquí abajito no, aquí, aquí arribita aquí arribita, donde está el, el relojcito y el 5, y el número de día digo, el, el, esta de día ahí es, ahí es amigos es tan simple como checar este, las monedas de las cajas que te dan y, y ver el, el tiempo entonces este, ya, ya vieron eh, bien vamos a ir a un mapa aleatorio de estos, del nuevo evento, super pequeñito entonces dije, te chichi, hay que poner algo a prueba al día de hoy si, dije te chichi tienes razón, te chichi y yo, claro que si, te chichi entonces, eh, como le han estado haciendo el feo en la nueva temporada a las, a las, dos nuevas armas que tenemos disponibles a las, lo que pasa amigos es que lo que son las estadísticas de las armas esas si o si son iguales aquí y allá esas, por más nuevas que sean en en donde sean bros, eh, son iguales no hay como que como que aquí son unas estadísticas y un daño diferente, no, es parejito el daño y las estadísticas las, pues así las ponen el día como va si aquí hace, nada más lo que sí no pondrían ahorita por ejemplo son las estadísticas de la temporada 8 porque son armas que ni al, ni al pedo pero en este caso de estas dos armas eh, si, si es igual lo mismo, lo mismo pasa con la Bison y con la la T5, no si este 5 este, lo mismo pasa amigos que esas dos armas eh, de por sí no hacen daño aquí yo creo que las pasaron igual, yo ni siquiera he querido farmearlas porque yo ya sé el daño que hacen y son una porquería es, son es pegar las patas a alguien we y no tiene ningún penesentido del mundo pegarle a alguien con esa pija es como jugar jugar a MP5 we literalmente entonces estas dos armas si se supone que ya está el daño vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos conviene el día de hoy comprarnos pija we hay cosas caras el día de hoy eh yo creo que hoy me decido por algo más facha hoy no quiero tirar tanta facha como otros días va quiero andar quiero andar este baratito quiero andar baratito amigos eh ok creo que me creo que fui burro si me compré el más caro quería comprarme el más barato pero bueno ya ni modos entonces si amigos vamos a ir el día de hoy a T03 y a ver eh quiero 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 sentirme en ambiente amigos quiero quiero ir total full full por esas ratas eh ok tenemos balas tenemos cosas me faltaría lo que es un portacargadores llevarme un portacargadores grande es indispensable que tal si me sale la primera todo y me quedo wow 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 mucho loot y ustedes wow como siempre te chichi bancándola y yo wow entonces llevo esto llevo esto estas balas me las llevo granadas cuando llevo muchas granadas cuando más el pene me ponen en la cara entonces me voy a llevar así y me voy a llevar un cargador y sus balas de este cargador porque me llevo las balas porque estas armas amigos como lo he dicho gastan una barbaridad son enfermas gastan 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 nada más déjenme listo listo amigos este es el nuevo evento para los que no lo han visto está super pichudo eh voy a dejar que me empareje con alguien porque si me toca armería va a estar super cabrón que yo me pueda mover en un espacio tan reducido hermanos la verdad es que si van dos o tres eh ay perdonarán pero es que tengo gripa ahí está ahí está pero si voy a armería y me toca a mí solo contra dos o tres va a estar muy cabrón raza entonces mejor que me toque a alguien y así creo que me equivoqué de donde va la mira si la tengo que poner más atrás bueno lo hago ahorita en partida entonces así pues evito mi sufrimiento más rápido ok entra partida y vamos a la acción bien ya cargo ya cargo ya cargo bien otra cosa amigos van de la verga estos tipos pero bien yo creo que en estos días ya vamos a empezar un poquito con el rol con el rol de GTA V ya estendamos más para allá que para acá vamos a empezar ya con el rol tengo bastante contenido ok armería te amo juego te fue wow la mira si se ve hermosa ahí hay gente verán 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 fue 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 espero no me ah está cubriendo perfecto los chinos son la verga güey está cubriendo bien eh todos estamos bien posicionados cubrir ese güey ahí o abajo estos no se van a mover bro que ratas de pija entonces si como les mencionaba ya vamos a empezar un poquito ya vamos a empezar un poquito más con el tema del rol de GTA V amigos ya tenemos más contenido ya están mapeados este carros sobre todo carros gente voy a hacer más contenido respecto a carros conseguí muchos carros que se les puede hacer un montón de cosas güey va a haber va a haber carreritas güey o sea va a estar va a estar loco va a estar loco porque si me quise esmerar un poquito más en el tema tuning tema drag tema competición carreras clandestinas saben hermanos hay gente en medio no se si está allá atrás según yo son dos allá atrás según yo deben haber dos atrás ¿saben lo que digo? o sea como que sé que sé que está muy pequeño pero no es como que diga yo va me incomoda esos esos güeyes pegaron full patas y a mí nada más me interesa pvpear las cosas a mí desde hace un montón me la deja de pelar me interesa nada más sacarme la kill por si me dicen te chichi ve lo tier no ya no soy así amigos solo soy así en la versión global solo ahí me gusta aumentar mi economía aquí no aquí aquí si fuau 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 viene 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 fuau que tanto daño me aaa hijo de su perra madre es que es que por las ranuras de ahí si me puede ver el tipo por las ranuras si me puede ver yo he matado gente desde las ranuras de ahí entonces mira no mames hijo de perra güey vamos a cerrar el otro matármelo ven 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 pinche sacón ay me está marcando mi mamá güey me está marcando mi jefita que se aguante la jefa viejo que se aguante la vieja que se aguante la jefa viejos yo no me voy a quitar aquí jefa perdóname pero tú me diste la vida pero arena breakout se la llevó totalmente jefa ahora si quiero ver güey ahora si quiero ver güey está está bueno me gusta eso güey no sé ustedes qué tan a ver si mi jefa no me hace morir ok a ver si mi jeficita no me hace matar es más voy a pausar tantito la grabación voy a ver mis mensajes de whatsapp y regresamos rápido amigos nada más los voy a ver ahí está no me di nada me marcó me marcó nada más mi jefita nada más no sé qué ocupe mi jefa yo creo que ocupa que le den like y se suscriban amigos yo creo que es eso hey si verga ya se subió loco entonces si amigos como yo 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 sé mapear y hacer cosas del gta me da miedo hijos de perra me lootearon mi cadáver encima de que no mataron ni una mosca este como yo sé mapear y eso tengo unas ideas ahorita ahorita amigos a ver quiero ver aquí ah mira está bloqueado traigo unas ideas para hacer mapeos de carreras entonces uff hey por y a fuerza me está marcando mi mamá no le voy a contestar jefa ahí está ¿no? ese no era el vato que yo vi ese no era el vato que yo vi encima me bailó me hizo así el wey ¿qué le pasaba a ese pequeño estúpido? ok estaba ese vato y hay otro de lo que es este lado mira ay no voy a contestarle rápido a mi mamá no nada más nada más era para checar una cosa ¿no? loco se mamó mi jefita según yo asomate oye a ver a ver la fallé yo cuando estaba el vato ahí sí yo la fallé pero mala no es para que me digan no es que es mala no mala no es el malo eres tú o sea wey tiene bastante la tiene clara el arma wey ese creo que fue el que me disparó wey o sea la tiene clara wey mira las ratitas estas va 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 si algo se está arrastrando wey me da miedo eso me da cosa ¿dónde? sí ya huevo te estoy diciendo viejo ahí está ahí está ahí está ahí está nada más que yo ya maté dos yo ya no voy es que yo no sé si mis granadas llegan wey casi y hay otro abajo hay gente abajo wey pero yo voy a lutear yo maté yo luteo hay otro abajo bros no ese de abajo si ya mcx ok tenemos mcx gratis me gusta me gusta con eso me hizo daño hace rato si me hizo daño con esto me río wey ¿por qué? porque la mcx no es tan buena la mcx no es buena bro hace muy poquito daño desde mi perspectiva de vista en corta larga yo creo que aquí en armería sí está buena pienso yo pero de ahí afuera yo no voy a bajar wey la eso ¿dónde es? arriba yo ya me voy no, no, no que la chupen que la chupen wey entonces sí amigos traigo muchas ahorita traigo bastantes cositas ayer me inspiró ver la película de de gta tokyo drift eh gta rápido y furioso tokyo ¿dónde traigo? ah, no es aquí es abajo entonces ando medio inspiradón que hubo las que hubo las que les dije perrillos chingue su madre wey está curándose empezó a curar yo no sé yo no sé pero yo voy a lootear aquí aquí es mi aquí es mi fuerte ¿por qué te chichi? wow mira este viejo venía igual que yo eh ok la armadura está igual que la mía era un as esto lo tiro no me interesa esto me lo llevo por si se las tengo que aventar a este cabrón que tengo al lado esto lo tiro esto lo tiro y me me gustaría yo creo que la msx la puedo hacer más pequeña que verga si se tiene que hacer más pequeña no tiene culata hija de perra entonces sí la msx no sé si la no creo o sea no creo que la hayan modificado me moví muy bien para hacer msx la verdad me moví muy bien para hacer msx y la msx es un digo sí msx y es una cagada de arma no puedo hacer esto tengo ok ok esto lo tiro esto lo me lo llevo porque esto anda bien ratota encima de que no hice nada voy a tener que tirar otra cosa pues tiro esto sí listo y este chavo quién es y este chavito quién es este es el compa ok traía cargadores con esquiz diferente esto se lo tiro a la verga ok ok traía traía chuleta eh mira traía chuleta el viejo ahora sí hacemos el cambio es en serio que no la puedo hacer más pequeña la msx qué mamada we uy ahora quién está tocando la puerta estoy ocupado no abras es que estoy solo we estoy solo en mi casa amigos ah me la metí en el culo vámonos sí sí yo ya me voy estoy solo en mi casa y ah que la chupen estoy ocupado sí no que la chupen acá es la extracción ok entonces así amigos vamos a ver qué es lo que nos prepara fuá we el que respawne abajo es una locura es una locura we el de abajo es una locura we no mames tiene todo nada más se queda campeón y listo así que eso amigos disculparán por las fallas técnicas del día de hoy que me marque mi jefita que toquen la puerta pero ni modo así son las cosas cuídense ay que la hablé también a mi hermana porque está la casa y nada más estamos nosotras dos cuídense los queremos mucho el equipo y yo les agradecemos por ver los videos de aquí hasta mañana descansen buen día adiós ah